Ahí ya se conectó la ticha. Me estaban esperando, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bien. Bien. Eso es realmente bien. Bien. Hey, my man Ruben Moran, my man Peñate, I miss you yesterday, Peñate. What had happened to you? Can you please let me know? Sí, ayer no me pude conectar. ¿Por qué? Estuve. Vine muy tarde a la casa. Ah, pero eso no importa. Sí, después me dio pena. No. Ya eran las nueve y media. Ajá. No, pero no hay problema. Mejor tarde que nunca. Sí, ¿verdad? Claro. Ahí estuve viendo el videíto. Ajá. Ahí estuve viendo el videíto. ¿Y qué tal le pareció el videíto? Sí, sí, estuvo bueno. Vaya. Estuvo bueno, sí. Más le vale. No, mentira. Miren, es que me alegra que hoy uno nos haya podido acompañar. Sí, gracias. Ah, hello. Hector. Este, yo tuve problemas con el internet y estoy en la clase de ocho a nueve. Ajá. El día anterior tuve una emergencia con un tío y no pude accesar a la clase. Sí. Debido a que este tío esté solo y ella ya es tercera edad y anduve en vueltas de medicinas y ortopedas y una caída en la calle. Uh, ok. No, no se preocupe, por mí no hay ningún problema. Estoy con yo. Ok. Estoy con yo, tengo fan. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vaya. No sé si puedo tomar esta clase o no sé. ¿Y qué tema está viendo usted? Estoy en el principiante tres. Ah, pues sí, estamos iguales. Muy bien. No hay ningún problema. Here we go. Here we go, sir. Very good. Alex said hello, good night. Ok, guys. Did you do your homework? Yes. I don't believe you. Did you do your homework? Yes or no? Yes. No? Why not? Why not? Why did you do your homework? Now, come on. Ok, hopefully you do. Ok. I work in El Salvador International Airport. Oh, really? That's nice. In the Department of Operations and Section Ironautic Meteorology. Oh, that's great. It's very good. Dice que él trabaja en el aeropuerto, en la parte de meteorología. Eso es muy bueno. Yo también estuve en el aeropuerto el año pasado. Aeronáutica Meteorología. Qué bueno. ¿En serio? ¿Meteorología aeronáutica? That's amazing. Yes. That's amazing. Qué bueno. Bueno, ya saben, chicos. We have, we, we have, um, 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 you, the, um, weather around, around 25 miles around the airport. Ah, qué bueno. Dice que pueden estar chequeando el, el, la condición climática alrededor de 25 miles del aeropuerto. Qué bueno, Héctor. Congratulations. That's good. Very good. You're welcome. Nice to meet you, Héctor. Mucho en conocerte, Héctor. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña presentación de cada uno para que Héctor también nos conozca un poco? Peñate, thank you so much for being a volunteer. O ser un voluntario. Go ahead, sir. Hello, my name is Rubén Peñate. Nice to meet you. Okay, Alex. You're next. Hello, my name is Christian Enrique. Nice to meet you. Okay. Moran. Hi, Héctor. My name is Rubén Moran. I work in AFP Confía. I'm, I'm like pizza. Ah, you like pizza. Oh, you like to eat pizza. I, 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 I am. I like to eat, I like to eat pizza. Very good. Ingrid, what about you, girl? Hi, good night. Good night. My name is Ingrid Bismarck. I work for America. That's great. Banco ProAmerica. Banco ProAmerica, very good. That's great. Okay, Jimmy. Thank you, Ingrid. My name is Jimmy Rodriguez. I work in Banco ProAmerica. Oh, good. You too. That's great. Good night. Okay, it makes me crazy. Okay. Hey, Alex, you're ready. You're ready to participate. Okay. Okay, that's good. Very good. Okay, guys. You know me already. I'm going to present myself. Hector. My name is Solvia. I'm going to be your teacher for today's class. It's been a pleasure that you join us. And you'll see that you will have so much fun. Right, guys? No, I'm going to be your teacher. But, what's going to be your teacher today? No, I'm going to be your teacher today. What do you say? Yes. Oiga, no me voy a quedar mal. Yes. Of course. Of course. Of course. You're a big junkie. ¿Sabe qué significa eso en inglés? I'm a big junkie. ¿No? No. Yo-yo. I'm just saying it. No. Cuando uno dice que la persona es así como que quiere quedar bien, dice, you're a big junkie. Que eres un gran yo-yo. No. Eso se dice en inglés. No, pero lo estoy molestando. No se preocupe. Eso era para que usted conozca un poco de expresiones también. ¿Sí? Y en francés se dice, chuchu de la clase. No, no me lo he hecho. En español es, don't caniclick. Muy bien. Do you remember? Yes, I do. Sí. Claro que sí lo recuerdo. Muy bien, chicos. Gracias por la bebé presentación. Bueno, ya que todos nos conocemos hoy, vamos a lo que vamos. Ok, ¿qué le parece? ¿Quién va a ser? Gracias, Ingrid. Eres muy amable. Oigan, ustedes tienen que estudiar porque no saben quién le voy a preguntar, ¿eh? ¿Qué vimos ayer, Ingrid, en la clase? Como las formas afirmativas y negativas. Bien. ¿De qué? Muy bien. They'll be going to. Excelente. Muy bien. ¿Me podría hacer una pregunta usando a be going to? Ay, qué lindo. Aquí está tocando el piano. Muy bien. ¿Cómo podrías hacer? ¿A quién le está preguntando? Ah, gracias. Es cierto. Peña te dice, ya le pregunté. ¿Estás escuchando o quieres que repite, Poya? Repite, por favor. Ok. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Yes, I am. Ok, very good. Yes, I am. Excelente. ¿Pero qué le pasa si me da un poquito más de explicación usando el guidance? Yes. Yes, I am. I am going to work. Yesterday. Yesterday. No, 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 no. You can do it, Peñate. You can do it. ¿Va bien, va bien? Yes. Tomorrow, no. Ah, going to work tomorrow. Very good. Claro, ¿cuál es el que el going to es para el futuro? No puedo usar el going to si ya pasó. Ok. Exacto. Very good. Excelente. Ok. ¿Qué le parece si usted me lo responde y la misma pregunta, pero me forma negativa, Alex? No, I'm not. Ajá. I'm going to work. I am not work. No sé, para decir de mañana. Early in the morning. Ok. Early in the morning. Very good. Thank you so much. Excelente. Acuérdense que sí. You're welcome. Thank you so much. Eso me encanta. My right hand. Mi mano derecha. That's great. Eso es bueno, eh. Hay que tener una mano derecha all the time. Very good. Thanks. Solo que going to. No se olvide del to. ¿Sí? Eso es bien importante. Very good. Excellent. Ok. Morán. Yeah. ¿Cuál es la fórmula para las preguntas en going to? ¿Recuerda? Pregunta going to. Vamos a ver. La fórmula. Ok. Es el verbo to be. Very good. Que puede ser is o are, dependiendo de la persona. Ajá. O. Is on. Is o are, pero también le falta uno más. ¿Cuál es el otro verbo to be que falta? Para I. Ah, perdón. I. I. I'm. Ok. I'm. Ok. Muy bien. Luego va la palabra, la palabra, la frase que estamos estudiando, que es going to. Sí. Luego el verbo, el verbo en presente. Bueno, sí, sí, sí. Sí. Y luego las palabras claves o palabras de enlace para completar la oración. Muy bien. Exacto. Perfecto. ¿Y cuál es la fórmula para las respuestas? Sería una respuesta, como es una pregunta cerrada, la respuesta sería cerrada y sería el pronombre, ya sea I, you, she, y luego el verbo to be, am, quiero ver, yes, lo acompañamos de yes or not. Sí. Y eso. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Lo felicito, han estudiado. Muy bien. Ahora vamos a ver otra clase de preguntas, que hoy se llaman las WH questions. ¿Han oído hablar de WH questions? No. No. Tell me, above this. Ok. Las WH questions, guys, son preguntas que uno utiliza, por ejemplo, para ahondar un poco más en la información y dar un poco más de respuesta que un solo sí y un solo no. ¿Sí? Por ejemplo, están what, qué, where, dónde, who, quién, when, cuándo, which, cuál. ¿La han oído ya? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, si lo han oído, el how, que es el cómo, ¿sí? Son como las preguntas que ocupa un periodista. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, quiero compartir algo con ustedes ahorita para que les ayude un poquito a entender. Y me dicen si lo pueden ver en su pantallita, ¿ok? Permítanme un tantito. Ya nos vamos a ver acá. Ya casi, no se preocupen, no los he perdido. Solo que se tarda un cachito. Me dicen si lo ven, si no lo ven, igual me dicen y no voy a ver si lo vuelvo a poner. ¿Pueden ver? Se está cargando. Ahorita sí. ¿Sí? Perfecto. Vaya. Venga, les hice un pequeño diagramita para que vieran. Está, mira. Who. I see the picture. Exacto. Very good. Who es para persona. ¿Sí? Personas. Who significa quién. What es para tanto thing, que es una cosa, or an action, que es una acción. ¿Sí? What significa qué. When. When. What significa cuando. Y es cuando usted habla de tiempo. Ya sea de fechas, de hora específica, o de una estación en específico, o parte específica del día. Y luego tenemos where, que lo usa, when you're talking about place. ¿Sí? Cuando habla de lugares. Por ejemplo, mira aquí esta vez cuando uno, por ejemplo, está buscando en Google Maps, cuando no sabe dónde ir. ¿Verdad? Cuando habla de un vecindario, cuando va a un restaurante. Mira, aquí está la pizza, ¿ves? Eso fue una mera coincidencia, Morán. Mera coincidencia, oiga. Jamás pensé que le gustara la pizza. Muy bien. Todo le gusta. Ah, de verdad, es una gran cosa. Sí. Mike, qué bueno que te incorporas ya. How, que significa cómo. Dice que lo usemos, is the way something is, or the way something happens. ¿Sí? How es para ver cómo. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Y why? ¿Qué significa? ¿Por qué? Cuando nosotros queremos saber la razón por la que. ¿Sí? ¿Les parece si practicamos la pronunciation? Yes. That's really important. Okay. Here we go. Oh, yes. Here we go. Here we go. One more time. Everybody's feeling fine. No crean. No. Más o menos canto, ¿eh? Si no, pues tapense en los oídos. Okay, cool. Bueno. Repeat after me, please. Who. Who. No U. Who. Como con J. Who. Who. ¿Se acuerda que cuando uno está haciendo ejercicio le hace? Who, 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 who. ¿Sí? Who. Okay, who. Bueno. Who. Exactly. La siguiente. What. 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 Very good. La siguiente. When. 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 Okay, very good. Hi, Jorge. Where. 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 Oh. estar. Porque ustedes tienen que acordarse de cuando, se acuerdan que cuando vemos en las películas que los inditos se presentan entre sí, ellos dicen, how. ¿Se recuerdan? How. A boca a la palita. Exacto. Entonces, esa es la pronunciación correcta. How. 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 No. How. 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 Exacto. Muy bien. Y la última. Why. How. Why. 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 Okay. Hoy lo voy a repetir solo yo. Me gustaría que ustedes just pay attention y después vamos a ver a quién le vamos a preguntar. ¿Les parece? Bye. Yo como, bueno. Okay. Just listen, please. Do not repeat. Just listen. Who, what, when, where, how, why. Otra vez, pero voy a empezar de abajo para arriba. Why, how, where, when, what, who. ¿Está bien o una vez más? Una vez más. Una vez más. Okay. Who, what, when, where, how, why. ¿Lo captaron? Yes. Okay, cool. Entonces, quiero ver. Ah, muchas gracias, Ennebert. Una vez le dijo a Fernando que se estaba tocando. Okay, Ennebert. ¿Cómo se pronuncia esta que está aquí? Esta que te estoy señalando ahorita. A word teacher. Muy bien. Very good. Hey, Ingrid, what about this one? What? Very good. Nadia, what about this one? What? Very good. Jimmy, what about this one? Muy bien. Y verdad que funciona lo del lindito, yo te dije. Es una gran cosa. Okay, Jorge. This one. When. Exactly. Señor Morán, this one. Who. Very good. Peñate, this one. When. What about this one? Where. What about this one? What. What about this one? Why. What about this one? How. What about this one? Who. What about this one? When. What about this one? Who. What about this one? When. What about this one? ¿Quién? ¿Qué es este? Guay. Muy bien. ¡Excelente! Uy, esta profesora tiene cosas serias. Sí, sé. Ok, vamos a jugar otra vez. Jorge, ¿estás listo? Sí, sí. Ok, ¿cómo pronuncias este? Guay. ¿Qué es este? Guay. ¿Qué es este? ¿Cuén? ¿Qué es este? ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Quién? ¿Y este? ¿Cómo? ¿Y este? ¿Y este? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Quién? ¿Y este? ¿Quién? ¿Y este? ¿Qué? ¿Y el último? Guay. ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Excelente! Moral, ahí está. ¿Qué es este, señor? Ok. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Estabas paying atención. Alex, es tu turno. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. Hector, es tu turno. Vas a hacer. ¿Y este? ¿Quién? Muy bien. ¿Qué es este? ¿Qué? ¿Y este? ¿Cuándo? ¿Y este? ¿Dónde? ¿Y este? ¿Dónde? ¿Y este? ¿Dónde? Muy bien. ¿Y este? ¿Y? ¿Y este? ¿Cómo? Muy bien. Excelente trabajo, Hector. Muy bien, mi amigo, Hector. ¿Qué es... ¿Quién está missing? Oh, Mikey. ¿Dónde está el mickey? Ok, él está desaparecido. ¿Qué es tú, Jimmy? Go ahead. ¿Ok? Max. ¿Han? Ok. Ok. ¿Cómo? Muy bien. ¿Por qué? Ok. Enough time to share my screen. Mucho tiempo para poder compartir mi pantalla. Hoy vamos a jugar en memoria. ¿Qué les parece? Very good. Gracias. Ok. Excellent, right? Very good. Ok, guys. Jorge, ¿qué significa why? De verdad, fue fotocelada. Ajá. ¿Qué significa why? Híjole, lo ponché. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué se utiliza? This is a question. Ajá. ¿Y qué es lo que quiero saber cuando usted dice why? Tiene razón. No le sople, Ingrid. Pero tiene razón. La razón. Muy bien. Ok, Ingrid. Muchas gracias. Hoy sigues tú. ¿Y para qué se ocupa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. Muy bien. Nadia. What about what? ¿Para qué? Muy bien. ¿Qué significa? Muy bien. Ok, Jimmy. What about when? Ay, ya lo pregunté, ¿verdad? Sí. Who. ¿Qué? Who. No. ¿Para quién? ¿Cómo? Exacto. ¿Y con qué se usa? ¿O para quién? ¿Cómo te sientes? No. Who. Who es quién. Tiene usted la razón. Pero se ocupa. ¿Qué significa who? Sí. Exacto. Y se ocupa para personas. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Y la última. En el bird. How. Perdón, no la escucho. ¿Ahora? Sí, hoy sí. Muy bien. No recuerdo qué es ese en español, pero se ocupa para... No me recuerdo. Muy bien. ¿Qué es eso, Hector? How. ¿Qué significa y para qué se ocupa? How many places. Ajá. ¿Qué significa how? ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Eso, muy bien. ¿Cómo? Y se ocupa exocibles para saber el motivo, lo que pasó, cómo sucedió tal cosa. Very good. Excelente. ¿Cuál me falta, Hector? Debimos what, who, when, why, where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? 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 ¿Y para qué se ocupa? ¿Dónde? Para lugares. Exactamente. Para lugares. Para lugares. Muy bien. For example. Where are you now? Exacto. ¿Dónde está? No, ahorita, exactamente. Muy bien. Excelente. ¿Estamos bien hasta ahorita, chiquillos? Yes. 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 Claro, como el agua, o claro, el aceruate, o como el agua cristal. I'm fine. You're fine. Cool. That's amazing. All right, guys. Excellent job. Very good. Okay. Hoy vamos a ver las preguntas precisamente con el WH Questions. Ya les voy a compartir una pantallita, que realmente es muy importante. y ya les voy a decir, vamos a ver la estructura gramatical en este preciso instante, ¿ok? Ténganme pacientita, ahorita ya vamos a ver. Y ya después vamos a ver la diferencia entre la WH Question y la Just Know Question, que es la que hemos estado viendo, ¿ok? ¿Les parece? Okay, ya voy a compartir la pantalla con ustedes. Permítanme tantito. Okay, let me check it out. You will. All right, let me check something. Allow me just one moment. I'm going to try to pull it up something. Let me check if it's this one. Okay, cool. I think it's this one. Okay, cool. Tell me when you can, when you see it, okay? If you see it. Si usted lo puede ver. I said, yes. Yeah? Yes. Hector, Jimmy, Nadia. Yes. Yeah? Okay, cool. Yes. Yeah, everybody? Cool. Annabert, Ingrid, Jorge. Yes. Okay, cool. I see the picture. You get a picture? Okay. You see the structure? Very good. Okay. This is a WH Question, guys. Miren, ahí está mi manita. Miren qué bonita. Okay. Si usted se fija, ahorita estamos viendo el WH Question, se puede usar con otros auxiliares, pero como estamos viendo el BE GOING TO para hablar de cosas futuras, vamos a enseñarles que el BE GOING TO se puede utilizar con la JUST NO QUESTION, como R, AM, AND IS, y también con las WH QUESTION, que es la que estamos viendo ahorita, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejemplos. Miren, miren, dijimos que WHEN significa. Oye. Oye. Cuando, cuando. 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 Muy bien. Entonces, y usted quiere preguntarle a alguien, ¿cuándo vas a estar tú allí? When are you going to be there? When are you going to be there? Sí. ¿Cuál es la respuesta? When are you going to be there? Exacto. Mire, ¿cómo lo pronuncio ahí? I am going to o I am going to. I am going to. I am going to. Exacto. Porque tenemos la contracción, ¿se recuerda? Sí. Ok, very good. Usted dice, I am going to be there on Monday. ¿Sí? Voy a estar ahí el lunes. El lunes. El lunes. Exacto. Ok, cool. Luego vamos al are. ¿Qué es el are en esta pregunta? El verbo to be. El verbo to be. Perfecto. What about you? ¿Qué significa? ¿Qué será you? El sujeto. Exacto. El sujeto. Ok. Pues acuérdese que usted lo puede usar, el pronombre, como you, he, she, he, day, etc. O puede usar el nombre de la persona. ¿Sí? Muy bien. Hoy vemos acá el going to. When are you going to be there? Exacto. Después vamos el verbo de complemento, el verbo principal. En este caso es el verbo to be. Puede ser cualquier verbo, dependiendo de lo que usted quiera saber. Finalmente, el complemento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Very good. Excellent job. Very good. ¿Vamos ahorita bien? So far so good? Yes. Ok, cool. Very good. Hagamos otra, otra pregunta. Mire, aquí vamos a utilizar la question 2, que está hablando de where. Where significa? Donde. Donde. Very good. Y también usamos el be going to. Where is she going to go? Where is she going to go? Where is she going to go? ¿A dónde vas? Exacto. ¿A dónde irá? ¿A dónde va ella? ¿Sí? She's going to be. Ella va a la primera. Exactamente. Mire la respuesta. She's going to go to the store. La pronunciación es bien importante. Mire. ¿Cómo es? Otra vez. Mire, sigue la misma estructura. WH question. Where to be. Where to be. ¿Por qué ocupo is? Porque está hablando de tercera persona y es. Correcto. ¿Y es? En singular. Exacto. Y en este caso, ¿cuál es la tercera persona? Ella. Sí, exacto. Entonces, mire. WH question. Bird to be. Sujeto. En este caso, she. Going to. Y después, el verbo. Que en este caso es go. ¿Sí? Y la respuesta. Si usted se fija, ahorita hemos estado usando contracciones. ¿Verdad? Pero usted sabe que el apóstrofe ese es una contracción del mismo is. ¿Sí? Eso bien lo sabe usted. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ver otro. Mire. Vamos a ver con el trabajo. Hoy vamos a usar el how. Mire. Oh. How. ¿Qué significa how? Oh. Como. Como. Ok. Entonces, dice aquí. How are you going to get to work? ¿Cómo usted va a llegar a su trabajo? ¿Sí? O ¿cómo le va a hacer para llegar, por decir así? Work. Ajá. ¿Cómo le vas a hacer para llegar a tu trabajo? Eso está refiriéndose. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La estructura, usted ya la sabe cuál es. WH question. Bird to be. Sujeto. Going to. Y el verbo principal, y si usted tiene más que añadir, el complemento. ¿Sí? Y la respuesta, mire, pero teacher y yo, ¿por qué estoy señalando I'm si usted aquí en la question utilizó you? ¿Por qué estoy hablando de mí? Porque, ajá, porque te estoy preguntando a ti, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando usted responde, usted va a responder en su primera persona. ¿Correcto? 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 Exacto. Y usted dice, I'm going to take the bus to work. Mire. I taste the bus. Exacto. Bien, mire, mire que interesante. Porque usted, cuando responde, si usted se fija, la estructura cambia. Aquí usted va. No se me duerma, peñate. Lástima que no tenga una pelotita, porque se lo hubiera tirado. No, mentira. Muy bien. Si usted se fija, está el sujeto, que en este caso es I, ¿verdad? Mire, que es apóstrofe M. ¿Qué es esto? La contracción. ¿De qué? De I am. Ajá, ¿y qué es I am? Yo, primera persona. No, pero ¿qué es am? El verbo. ¿El verbo qué? El verbo to be. El verbo to be. Entonces, usted se fija, cuando usted responde, el orden cambia. Es a la inversa, ¿sí? Usted va sujeto, verbo to be, going to, tiene sueño. ¿Sí? El verbo principal y el complemento. ¿Se fija? ¿Sí? Sí. Exacto. Mire que cuando usted pregunta, primero va el ver to be, después va el sujeto. ¿Se fija? Sí. Pero cuando usted responde, primero va el sujeto y después el verbo to be. ¿Se fijó en esa cosita que parece obvia y chiquita, pero es bien importante? Tanto a la hora de hablar, como a la hora de escribir. ¿Sí? Quiero que se fijen en esos pequeños detalles. Yo soy una persona que es muy detallista, pero porque es súper importante para entender la gramática. ¿Qué le parece si practicamos, y así hacemos como, con why, con how y con where, ¿sí? ¿Qué le parece si practicamos la pronunciation? ¿Sí? Sí. Una pregunta. Dígame. ¿Quién me hace la pregunta? A ver, levánteme la mano. Yo, yo, yo. Ah, Jorgito. Dígame, Jorgito. Gracias. Por ejemplo, en ese número 3. Ajá. Esto, solo para aclarar la duda, como dice, I am going, entonces, ahí no está como diciendo, estoy yendo, así lo entiendo, o yo tomo el bus. ¿Cómo es la traducción? No, usted diría, tomaré el bus. ¿Tomaré? Tomaré. Ah, o yo voy. O como, o yo voy a tomar el bus, o yo voy a agarrar el bus, si lo quiere poner en salvadoreño. Sí, es que la duda era porque como tiene el ing, going. Ajá, ese que estamos viendo, el be going to. Ajá, por eso, entonces yo pensaba que, no sé, en algún momento, alguna clase de inglés, es como que terminen yendo, ando yendo. Sí, también se utiliza. Pero ahorita estamos viendo el be going to, cuando estamos hablando de cosas que vamos a hacer en el futuro, en el futuro próximo, ¿sí? También el be going to se utiliza en otro tipo de circunstancias, que ahí lo vamos a ver. Pero ahorita, en el be going to, para hablar de cosas que usted vaya a hacer en el futuro, se utiliza de esa manera. Ok. ¿Sí? Very good job. No, pero la duda de usted es válida. Pero ahorita no se la voy a contestar completamente para no confundir. No se preocupe. Pero más o menos me entendió. Sí. Vaya, perfecto. En otras palabras, hey, mira, vas a agarrar el bus, ¿sí? O voy a agarrar el bus, por decir así. Si lo quiere traducir a los salvadoreños. Chévere. Muy bien, chévere. Very good. Ok, guys. ¿Se acuerdan que la just no question decíamos que la pregunta es bien flat? Es decir, que cuando usted pregunta, la entonación va para abajo. Pero ¿se acuerdan que al principio de la semana les dije que las WH questions, la entonación va para arriba? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sí. Exacto. Entonces, vamos a aprender a la pronunciación. Solamente deseo que ustedes me escuchen, and then you repeat after me. ¿De acuerdo? Yes. Ok. Ok. Vamos a esta. Es una que es más fácil. Esta. Esta vamos a poner. Esta, miren. ¿La ven? Ok, very good. Vamos a ver. ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Cuándo va a estar ahí? Ok. ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Ven? ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Cuándo va a estar ahí? Exacto. Otra vez. ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Cuándo va a estar ahí? ¿Cuándo va a estar ahí? Exacto. Vamos a ver entonces la respuesta. Acuérdese que es con abreviación, así que no me vaya a mentir el is. Me lo tiene que pronunciar como abreviación. ¿Sí? Solo escuche. She's going to be there in a few minutes o en a few hours. Otra vez. Solo lo voy a repetir otra vez. She's going to be there in a few hours. Ok. Repeat after me. She's going to be there in a few hours. She's going to be there in a few hours. Muy bien. Vamos one by one. Peñate, go ahead, sir. She's going to be there in a few hours. Very good. Very good. Morán. Okay. She's going to be there in a few hours. Very good. Jorge. She's going to be there in a few hours. Otra vez. She's going to be there in a few hours. Is or in a few hours. Is. Ah, okay. She's going to be there in a few hours. Very good. Heck, my man, Hector. There you go, sir. Hector, hello. Ah, ¿qué le pasó a Hector? Tiene apagado el micrófono. Ajá. ¿Será que no nos escucha, Hector? Okay, Ingrid, go ahead. It's your turn. It's going to be there in a few hours. In a few hours. ¿Otra vez? In a few hours. Okay, very good. Okay, Hector, go ahead. ¿Qué le pasó a Hector? ¿Algo le habrá pasado? He's raising his hand. Sí, está escribiendo a Hector, que no lo veo por ahí. Sí, algo le está pasando. Vamos a ver, ya le vamos a contestar. Morán, it's your turn, right? ¿Cuál? ¿La que estás subrayada? Sí, por favor. Okay. She's going to be there in a few hours. Very good. What about Ingrid? Go ahead. She's going to be there in a few hours. Very good. Mikey, go ahead. He's gone? Okay. What about you, Alex? Go ahead. She's going to be there in a few hours. Okay. What about you, Anari? She's going to be there in a few hours. Very good. Excellent job. Muy bien. ¿Qué les parece entonces? Hoy practicamos esta, con why. ¿Qué significa why dijimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Very good. Okay. Listen to this question. Why is he going to be late? ¿Por qué es que él va a llegar tarde? Respuesta. He's going to be late because his car isn't working. Otra vez. Mire. He's going to be late because his car isn't walking. He's working. Sorry. Lo vamos a pronunciar más americano. The car is working. Ajá. Walking. No. Working. Working and trabajando. Exacto. But repeat after me. Why is he going to be late? Why is he going to be late? Okay. Lentonation. Why is he going to be late? Why is he going to be late? Okay. Very good. Cuesta. He's going to be late. Because his car isn't working. Because his car isn't working. Very good. Because his car isn't working. Isn't working? Isn't working. Isn't working. Very good job. Mire. Usamos aquí la contracción de... Y ocupamos la contracción en negativo. ¿Se fijó? Isn't. Isn't. No vamos a decir, because his car is not working. Sabemos que la contracción de postrofete se refiere a not. Pero como está en contracción, quiero que me pronuncie con contracción. ¿Sí? Okay. Isn't. Isn't. Isn't working. Very good job. Isn't working. Excelente. Muy bien, chicos. Excellent. Yeah, you're there. Very good. Okay. ¿Quién más tenemos aquí? Excellent job. Hello. Who's talking? Hi. Mr. Hector. Sí. Okay, go ahead. Hector, it's your turn. Will you tell me to repeat the questions? Absolutely, please. You want me to put it back? Hello. ¿Quieres que se lo vuelva a poner? Hello. Hello. Guys, can you hear Hector? ¿Pueden escuchar a Hector? Yeah, yo sí lo escucho. Sí, yo también lo escucho, pero creo que él no nos escucha a nosotros. Hector. Yes. Entre cortado se escucha. Entre cortado. Entre cortado. Hello. 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 Ya, ya nos escucha. Yo creo que ya. ¿Ya? Hello. Okay, I'm going to get you. Hi, Hector. Ya. We can hear you. Hi. Go ahead. I have a problem with the Wi-Fi. Oh, you have a problem with the Wi-Fi. Okay, no problem. We can hear you. We can hear you. I hear you. You can, can you hear me? Yes, sir. Okay. Hector, would you like me to share the screen with you once again? Okay. I can share it. Go ahead. Allow me one moment. I will be sharing with you. Okay, cool. Okay, Hector, go ahead. Can you please repeat to me the question number four? Can you see it? Okay. Go ahead, Hector. Why is he going to be late? Again. Why is he going to be late? Very good. No, como pregunta. Why is he going to be late? Why is he going to be late? Exactly, very good. Can you answer, please, Hector? I'm going to be late, so... No, you know, porque estamos hablando de él. ¿Cuál sería la respuesta? He's going. Ajá. He's going to be late. Ajá. The word after... Léelo aquí cómo está la respuesta del número cuatro. Okay. ¿Lo ves? Es un rayadito. Okay. He's going to be late because his car isn't working. Okay, exactly. Because his car isn't working. Very good, Hector. Excellent job. Okay. Very good, guys. Muy bien. Vamos a ver, entonces, otra cosita más que nos va a ayudar a refrescar un poco. Ya vamos a compartir algo con ustedes. Algo que me ayudará mucho. Vamos a ver. Vamos a compartir esto. Vamos. Ay, hay un bebecito precioso que está hablando. ¿De quién es ese bebé tan chulo? Hello, baby. Hello, baby. ¿De quién es ese bebé? ¿De quién es ese bebé? ¿De dónde está el bebé? ¿De dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo se dice? Oh, baby. ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, bebé? Bueno, chicos, miren que está en desorden aquí, ¿verdad? Estamos where, she y walk. Y tenemos aquí una, dos, tres, cuatro posibles opciones. ¿Quién me quiere decir cuál sería la correcta? Piensen, piensen ahorita. Sean detenidamente cada cuadro y díganme cuál opción es la mejor o la que debería de ser. Número uno. No. No. Número cuatro. ¿Dónde está el bebé? Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. OK. ¿Todos están concordados? ¿Todo el mundo está correcto? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. OK. Sí. Muy buen trabajo. ¡Woohoo! Excelente. OK. ¿Qué tal el segundo? OK. Ingrid, es tu turn. Tenemos win, it, reward. Y tenemos las cuatro posibles opciones. ¿Cuál crees tú que sería la correcta? ¿Cuál crees tú que sería la correcta? ¿Cuál crees tú? When it works. Ajá, Ingrid, quiero ver. Número uno. Número uno. Número uno. ¿Número uno? ¿Todos están concordados? Número uno. Número uno. ¡Woohoo! Yeah. ¡Woohoo! Very good. No sale el dibujo, pero bueno. No, es que no sale el dibujo. Ah, OK. Es por una razón. Where we and go. ¿Puede dónde? Exacto. ¿Y where? Número uno. OK. ¿Dónde vamos a ir? Ajá. ¿Dónde vamos a ir? Número uno. Número uno. Número uno. OK. Número uno. Let's double check. Chequeamos. Yes. Yay. Bravo. All right. Vamos a usar why, I and Ron. Peñate, ¿estás con nosotros? Yes. ¿Sí? Yes, yes. OK, cool. Vea usted la picture. Estamos utilizando why. ¿Qué significa, Peñate? Correr. ¿Dónde? No, why. ¿Qué significa why? Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Y cuál es el verbo que estamos utilizando? Correr. Correr. ¿Cómo se dice en inglés? Run. 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 Así como cuando usted agarra una motocicleta y le dice, run, run. Exactamente así. Run. OK. Analice las cuatro opciones y dígame cuál, según usted, es la correcta. Número uno. Número uno. Número uno. Número uno. I agree. ¿Todos concluen? Sí, mía. Número uno. OK, cool. Número uno. Número uno. Número uno. Yes, are you there? Yes. Dice, what you read. What you and read. Y aquí están las four possible answers. Cuatro posibles respuestas. Which one is the correct one, Hector? Número tres. Sure. What are you going to read? Número uno, two, three, or four? Three. Three. Number three. Three. OK. Does everybody agree? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Yes. Number three. Very good. Excellent. Woo-hoo. Amazing job, sir. Miren, vamos cinco a cinco. Aquí estamos. Miren. Very good. Excellent. OK. OK. Next, who's Missy Aki? Enelbert, go ahead. Number one, Tichan. Number one. OK. You say how? ¿Qué significa how, Enelbert? Como. Como. Very good. OK. Y work together, ¿qué significa? Trabajando juntos. Exactly. Very good job. Entonces, según ustedes, number one. ¿Todos están de acuerdo? Yes. Are you sure? We want to work together. Everybody agree. OK. Let's click on it. Yay. Fantastic. Ah, you knew it, right? OK. Alex, it's your turn. Go ahead. Number two. Number two. What I'm going to, what I'm going to, or what am I? What I'm going. What I'm going. What am I? Miren. Después del what, ¿qué va? What am I? Ajá. What am I? Exacto. ¿Qué es lo que voy a escribir? What am I going to write? 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 ¿Se acuerda que cuando hay una pregunta, primero va, WH question, verbo to be, después el sujeto, correcto. Correcto. Entonces, usted dice, what am I going to write? Vamos a ver. What am I going to write? Yay, fantastic. Not too bad. Excellent. Bueno. Very good. ¿Qué tal aquí? Vamos a ver. Aquí en la. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Lo escucha? Sí. Este está más difícil, ¿verdad? Porque es la comprensión. Escucha, escucha. ¿Otra vez? ¿Dónde está? 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 Excelente. ¿Qué? 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 Let's listen carefully, ¿ok, Nadia? Let's listen carefully. When are they going to eat? When slash they slash eat. When are they going to eat? When slash they slash eat. Okay, cool. The last one. Are you going to go to the store? Why are you going to go to the store? Why slash you slash go to the store? Okay. ¿Estuvo difícil? Yes. Yes. ¿Verdad? This is difficult. Why is it difficult? To hear and understand. Exactly. I know. La parte más difícil para aprender inglés, una de las partes más difíciles, aparte de la grammar, es la comprensión. y la comprensión. Pero entre más ustedes listenen, su oído se va a ir acostumbrando más. ¿Sí? Porque la pronunciación estadounidense y la británica es muy diferente. Pero fíjense que fue más fácil porque ustedes la estaban viendo y la estaban oyendo. ¿Se fijan? ¿Pero qué le parece si hoy dejo de compartir mi pantalla? Se lo voy a volver a poner, pero usted no va a ver lo que va a estar oyendo. ¿Qué le parece si hoy dejo de compartir mi pantalla? Just do it. Let's do it, sir. You got it? Okay. Listen carefully, please. One more time, guys. ¿Una vez más? Okay. 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 ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la WS question que usó? No se escuchó. No se escuchó nada. No se escuchó nada. No puede ser. Déjenme ver, pues. Vamos a ver. ¿Comprensión? Porque como no está compartiendo la pantalla, no le agarra el sonido. Ajá. Vamos a ver. Póngale algo encima. Ajá. Ah, bueno. Buena idea, fíjate. Muy buena idea. Un Word, póngale encima. Un Word. Ajá. O alguna ventanita de esas que tiene. La de cortar, la puedo poner encima. Ah, muy buena idea. Y que este chavo sí que es original. Cool. Ya verá. Lo hace como más. Ah, va. Okay. Ajá. Esa de cortar, ¿verdad? Ajá. Como es más pequeña. La medio la mínimo. La hace más pequeña. De tal manera que le quede visualización para el audio. Ajá. Para el iconito de audio. Vaya. Hoy sí, hoy sí está viendo. Hoy sí en aquí. ¿Hoy sí? ¿Ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Sí. Vaya. Okay, listen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Ya ven que no. Así que no funcionó. Okay. Muy bien. Por los últimos minutos nos quedan cuatro, ¿sí? Entonces, hoy quiero hacer un pequeño repasito con ustedes, pero hasta ahorita. ¿Estamos bien, chicos? Yes. Yes. No, no. Yes or no? Yes. 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 Okay. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla también? Yes. Yes. Very good. Okay. Fíjense que les hice un pequeño resumen, si ustedes se fijan, de los dos tipos de questions que vimos ahorita. O bueno, esta semana. Para expresar, going to como futuro. ¿Se fijan que en la primera parte tenemos el Just No Questions, ¿verdad? Yes. Miren qué bonito lo he hecho. Y arriba tenemos en celestito la fórmula. ¿Sí? De la pregunta. Tenemos, miren que en verde está el auxiliar. En el morado está el sujeto. El going to no tiene color. El otro verbo está en celestito. Y después el complemento. ¿Lo ve? Eso. Sí. Muy bien. Y a la mano de derecha tenemos cómo se responde. De forma negativa y afirmativa. Primero tenemos el Just No. Después tenemos el sujeto. Y si usted se fija, tenemos el verbo to be, ya sea contractado o no contractado. Si usted se fija. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. En la primera fila. Y en la segunda fila, si usted se fija, la diferencia en la Just No Questions es que estoy utilizando el nombre de la persona. ¿Cuál es el nombre de la persona? Hillary. Very good job. Exacto. Estamos bien con esa, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Muy bien. Las siguientes son las WH questions que las acabamos de ver con el uso del be going to. Y ve cómo está estructurado. La pregunta. ¿Dónde vas a gastar? ¿Dónde vas a gastar? Exacto. ¿A gastar? ¿A gastar? Exacto. ¿Sabe qué significa spend? Gastar. ¿Hm? Gastar. No. Sí significa gastar, pero no en esta ocasión. Pasar tiempo. Eso. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo? No cuánto tiempo, sino ¿a dónde es que usted va a ir, pues? Usted dice, ¿cuándo vas a gastar tu vacío? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Ok. Y entonces, usted responde. Mire, mire la respuesta del WH question. Primero está el sujeto, birth to be, going to, y el main birth, y el complemento. ¿Se fija? Pregunta. Dígame. Aquí dice, bueno, en las anteriores estamos ocupando el apóstrofe. Sí. Y aquí podemos el I am going. Ajá. Sí puede. I am going. Sí puede utilizar el apóstrofe. Correcto, correcto. I am going. Exacto, muy bien. Solo que no va a pronunciar I am going. Usted va a pronunciar I am going. I am going. Exacto. I am going. I am going. Sí, ¿se acuerda que en el ejemplo que acabamos de ver de las preguntas y las respuestas? La respuesta estaba con contracción, ¿se fijó? Sí. Sí, entonces sí se puede. Ok, gracias. Y en honor a Morán, pero en vez de decir, what is Frank going to have for dinner, vamos a decir, what is Rubén Morán going to have for dinner? He's going to have a pizza. He's going to have a pizza. ¿Verdad? Ya que le encanta tanto. He's going to have a pizza. Muy bien, exactly. Muy bien, chicos. Pregunta, ¿por qué usan el have? No sería el eat. No, ¿verdad? He's going to have a pizza. ¿Cómo lo...? No, eso sería, ¿qué es lo que va a tener para cenar? Dice, ¿qué vas a tener? Ok. Exacto, muy bien. ¿To have? ¿To have? ¿O to eat? Depende de lo que quiere decir usted. Ah, ok, sí, sí, sí. Podría ser, ¿qué va a tener para cenar? ¿O qué va a tener para cena? Si usted quiere decir, ¿qué va a comer para la cena? Entonces ya utiliza el verbote. Ah, ok. Dígame. Muy bien. Chicos, ¿les parece esto? Si ustedes se fijan, hay palabras nuevas que aprendieron hoy. Por favor, write it down, para que eso va a ir aumentando su vocabulario. Hubo también varios verbos nuevos, como watch, que significa observar, ¿sí? Que se utiliza solamente cuando usted está viendo un video, una película, una pintura, ¿sí? Ya después vamos a ir viendo diferencias de watch, see, ¿sí? Y look, que es otra cosa. Read, que significa leer. Spend, que significa pasar tiempo. Y en este caso, have, que significa tener. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿O qué es lo que estás buscando? Dependiendo. ¿En la próxima clase? Exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, you're more than welcome. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? Muy bien, chicos. Dígame. Better get written. ¿Perdón? ¿Me puede responder la pregunta? ¿Me puede decir? Better get written. Bueno, chicos, lastimosamente, fíjense que ya llegamos al final de la clase. Es una lástima. Bueno, me van a hacer falta el fin de semana. Pero le recuerdo, dígame, le escucho. Esa imagen la podría compartir. ¿Cuál? Donde salía el resumen. La última. Ah, como el resumen de las dos. Correcto. Correcto. Ok, I will. Sí, no se preocupen. Thanks. Ahí se las voy a mandar. Perfecto. Entonces, como siempre les he dicho, por favor, métanse a la plataforma, hagan los ejercicios de la plataforma. Lo ideal sería que cada dos clases, que hay el knowledgement test, lo hicieran. Pero si no, por favor, háganlo al final de esta semana, porque tiene que tenerlo completo cada uno de ustedes. ¿Sí? Gracias. Por favor. Y sí, prepárense siempre para la clase. Los felicito. Le han echado ganas. Entonces, nos esperamos ver la próxima semana. ¿Sí? Ok, teacher. Bueno, ok, it was nice to meet you, sir, and to have you in our class today. Have a lovely night. Sweet dreams. Take care. And great weekend. Have a nice weekend. Thank you, you too. Bye, everybody. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.